Empecé trabajando como peón de albañil, porque estaba en crecimiento en Coatzacoalco cuando llegué. Fausto García nos cuenta su historia de cómo llegó a Coatzacoalcos con ganas de salir adelante. Ahora tiene su propio negocio. Tuve la facilidad y el amor de Coatzacoalco para mí, que me quedé aquí, porque venía yo, he tenido 17 años en ese tiempo, venía yo caminando, buscando dónde acomodarme. Fui vendedor de empanadas, de naranjas. Aquí la historia de Mieredolgolfo.com Noticias. Soy Pedro Cayetano.